Hola, Nati, ¿estás por ahí? Natalia. Hola, hola, Roberto. Hey, al fin. Oye, Natalia, pues estamos comenzando oficialmente esta serie de charlas que prometen ser súper inspiradoras, pero también, pues ahora sí que dejar el bullshit al lado sobre este tema de acción climática y qué está pasando en el planeta e irnos a hablar ya de frente y empezar estas conversaciones a mí me llenan de mucha, mucha, mucha emoción porque estoy con una persona que es experta en el tema, pero que también tiene un poder de conocimiento y convocatoria y que yo aprecio mucho, que es Natalia Leber. Y bueno, Natalia, pues ya te presenté un poquito, pero quiero que tú te presentes y nos digas quién eres y qué haces. Oye, pues qué placer estar acá platicando contigo después de tantos años de no vernos y para hablar de un tema tan importante que es el cambio climático y yo, pues cuando me preguntas quién soy, diría que principalmente soy una activista climática como deberíamos ser todas las personas que estamos vivas en este momento. Soy directora de Climate Reality Project América Latina, somos una organización internacional dedicada a empoderar a ciudadanos como tú, como yo, como las personas que nos escuchan, personas en el sector público, en las empresas, estudiantes, doctores, que quieren aprender más acerca de la crisis más importante que ha atravesado nuestra especie y qué es lo que podemos hacer para decidir el futuro que queremos, porque eso es lo que estamos enfrentando, Roberto. Lo que hagamos este año, lo que hagamos en esta década va a determinar cómo se va a ver la humanidad en los siguientes años. Así que soy una activista climática apasionada y ojalá que las personas que nos escuchan el día de hoy y en nuestras siguientes pláticas también se conviertan en activistas climáticos. Buenísimo. Pues mira, fíjate que dijiste una palabra, bueno, algo muy interesante, que es, somos la generación, y yo me atrevo a decir que somos la última generación que, así como lo han dicho antes todos, podemos doblar esa curva de tendencia o más bien doblar esa trayectoria que se dirige nuestra especie, yo creo que de 2020 a 2030 van a ser los años más decisivos en donde básicamente tenemos que cambiar todo y aquí la pregunta es, ¿cómo demonios comenzamos? Porque es un problema muy complejo, todo el mundo sabe que el planeta está, algunos le dicen que está roto, otros le dicen que está colapsando, otros le dicen que está, que no es cierto, otros le dicen que se va a componer solo, pero literalmente yo sigo insistiendo que, bueno, el planeta se va a componer solo porque no depende de los humanos, la vida continúa con o sin humanos, pero definitivamente es algo decisivo para nuestra especie, para las siguientes generaciones, que nosotros, este 2020 a 2030 podamos hacer algo significativo, que pueda sentar las bases de un futuro un poquito más vivible y prometedor. Ya hemos transgredido en varios puntos que no hay retorno, de eso definitivamente, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de poder minimizar los efectos más catastróficos de un cambio climático severo. Y eso me permite entrar al siguiente tema de conversación de Natalia. ¿Para ti qué es el cambio climático? ¿Y cómo lo explicas de una manera sencilla a las personas que te escuchan o que conversas diariamente? Por eso sabemos que es un tema complejo, pero a veces es muy difícil de explicar qué es. ¿Cómo lo explicas tú, Natalia? Bueno, creo que lo dices muy bien cuando mencionas que somos la última generación que tiene en sus manos hacer algo al respecto para detener una crisis climática como la que se viene, ¿no? Pero también la primera generación que estamos viendo los peores efectos del cambio climático. ¿Y qué es esta crisis? Vamos a platicar un poquito de ciencia, ¿no? Que creo que hemos perdido eso como civilización, como sociedad civil. A veces dejamos a la ciencia de lado y lo dejamos para los académicos y todos necesitamos recuperar un poco ese pensamiento científico de cuestionarnos y de entender las cosas a profundidad. La planeta Tierra, pues, es un planeta más, ¿no? Como en la galaxia y en particular en el sistema solar. Y estas masas que tienen diferentes componentes también, cuando hay gravedad dentro de un planeta, lo que hace esa gravedad es que permite que algunos gases se queden cerca de la masa de Tierra, ¿no? Que nosotros pisamos. Y esos gases generan un efecto invernadero. Y hace la diferencia de cómo se ve un planeta, si puede haber vida en un planeta, qué tipo de vida puede haber en ese planeta. Y en el planeta Tierra, pues, le conocen el planeta Ricitos de Oro. Porque no está ni muy frío ni muy caliente. Y lo que está sucediendo, bueno, tenemos esos gases de efecto invernadero que permiten que entre la luz del sol caliente, ¿no? Este, que esté calientito, pero al punto así, al punto perfecto para que tengamos bosques, selvas, océanos llenos de vida, para que los seres humanos podamos sembrar comida, tener aire limpio. Lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas, es que hemos depositado muchos más de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Cómo? Principalmente quemando combustibles fósiles. Para movernos, para fabricar cosas, para transportarnos en avión. Prácticamente todo lo que hacemos todavía el día de hoy con las tecnologías que tenemos para generar energía de una forma distinta, quema combustibles fósiles. Y estamos también deforestando nuestros ecosistemas. Por un lado, estamos poniendo un montón de contaminantes en la atmósfera. Y por otro lado, estamos matando los ecosistemas que nos podrían ayudar a regresar esos contaminantes al subsuelo. Y ahora, con esta masa más gruesa de gases de efecto invernadero, que en sí mismo el efecto invernadero es bueno para la vida, pues ahora es que lo que sucede es que el planeta se está calentando muy rápido, mucho y muy rápido. Y si bien es verdad que el planeta Tierra ha tenido cambios, como todos los planetas que tenemos en nuestros sistemas volar y en otros sistemas mucho más lejos, nunca hemos tenido tantos contaminantes tan rápido y nunca hemos aumentado la temperatura tan rápido, desde 800 mil años atrás, que es hasta donde lo podemos medir. Ahora, lo que sucede cuando el planeta está más caliente, que le llamamos el calentamiento global, es que el clima no solamente es más caliente, sino que está más raro. Es la rarización del clima. Tenemos una temperatura global más caliente, pero hay heladas donde antes no había, tenemos océanos mucho más calientes, tenemos deshielo en los polos, tenemos glasieres que están desapareciendo y entonces ya no hay ese acceso al agua en donde antes lo había, ya está aumentando el nivel del mar, tenemos sequías extremas al mismo tiempo que tenemos inundaciones muy fuertes, como lo estamos viviendo ahora en México y los océanos, pues que benditos los océanos, generan la mayoría de nuestro oxígeno y absorben el 90% del calor extra que depositamos con nuestros contaminantes, súper cochinos los combustibles fósiles y entonces todo está cambiando. Los alimentos que sembramos ya no son tan nutritivos y además se secan súper rápido porque ya no llueve cuando antes llovía. Entonces el clima se está rarizando, no está solamente más caliente, sino que está más raro. Y eso hace que los sistemas de los que dependemos los seres humanos, como la siembra, la lluvia, la calidad del aire, los lugares en donde vivimos, que muchos asentamientos humanos están al lado de ríos o de las costas del mar, ya no podamos vivir ahí, que tengamos más huracanes y entonces tengamos que movernos. Lo que está sucediendo en Centroamérica con las sequías tan fuertes que estamos viendo es que la gente tiene que migrar para tener algo que comer. Entonces el cambio climático es un fenómeno que ocurre en nuestro planeta, pero que tiene efectos muy claros en la vida de todas las personas que vivimos en el planeta, tiene efectos muy claros en nuestras economías, porque eso también todo cuesta, ¿no, Roberto? Cuando perdemos una cosecha, cuando se cae un puente por un huracán, lo que acaba de pasar en Miami con el edificio que se cayó, pues porque todos los cimientos de los edificios están mojados y son muchos más vulnerables, todo eso cuesta. Y ahora también con la pandemia nos está costando la salud mental y si no tenemos el cambio climático y si no tomamos acción, vamos a seguir viendo pandemias también mucho más severas. Así que es un efecto que ocurre por la quema de combustibles fósiles principalmente que podemos detener y lo primero que tenemos que hacer, Roberto, es entender qué está pasando. Esto que estamos haciendo ahorita es el primer paso. ¿Qué es este fenómeno? ¿Qué lo provoca? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene? Y pues ahorita platicamos de cuáles son las rutas que tenemos hacia adelante, ¿no? y que tienen que ver con alcanzar una carbono-neutralidad para mediados de siglo. Y para ello tenemos que definitivamente dejar de usar combustibles fósiles, dejar de deforestar nuestros hermosos ecosistemas, transitar a fuentes de movilidad eléctrica y también invertir en nuevas tecnologías, especialmente las energías renovables. Totalmente, Nati. Fíjate que, bueno, la explicación que te aventaste, la verdad es que te estoy grabando porque son cuatro minutos, cinco minutos de explicación que te aventaste, lo cual está genial y fue muy claro y me pareció súper atractivo como lo planteaste. Sin embargo, yo sí me atrevo a decir que hay muchas cosas que se quedan fuera de lo que tú mencionaste y ese es el reto de poder explicar qué demonios es es el cambio climático o más bien incluso, fíjate, yo ya dejé de usar el cambio climático y no porque no sea relevante, sino que más bien es un término que yo creo que ha pasado más a un imaginario colectivo en donde todo el mundo hace referencia al cambio climático y ve los osos polares, flaquitos o ve, por ejemplo, bueno, otras cosas que no lo ven como si algo afectara tu día a día, por ejemplo, en México o en Venezuela o en Guatemala o en Argentina, ¿no? Entonces, a nosotros ¿qué demonios nos interesa los osos polares? Pero yo por eso dejé de usar esa expresión y más bien, ¿sabes a dónde me enfoqué? Me enfoqué a usar palabras un poquito más, digamos, un poquito más fuertes, por ejemplo, yo le ocupo emergencia climática, colapso planetario, justicia ambiental, o sea, uso términos y me gusta mucho, por cierto, el de colapso planetario, por cierto, porque literalmente el tema ambiental o más bien el tema planetario relacionado a lo que tú ya mencionaste, nuestras condiciones de vida y todo lo que envuelve el ecosistema para que exista vida y todos los recursos con los que subsistimos puedan existir, definitivamente están en un tipping point que es exactamente ya llegamos a un límite de consumo, explotación, lógicamente restauración. Entonces, me gusta usar esos términos que son diferentes a cambio climático, incluso hasta calentamiento global, ya no me gusta utilizarlo mucho porque creo que definitivamente hay que subir un poquito el tono de la charla, pero también hay que explicar que esto va más allá de que se ponga un poquito caliente el clima, ¿no? o las temperaturas, esto va mucho más allá y tú lo dijiste muy bien, esto va, por ejemplo, la humedad, cómo va a empezar a colapsar edificios o por ejemplo hay infraestructuras, yo que vivo en Europa, en el centro de Europa, la infraestructura del centro de Europa está hecha para inviernos, todas las casas, todos los edificios, todas las viviendas están hechas para soportar inviernos de menos 50 grados, pero ¿qué pasa cuando tienes veranos de 40 grados? No hay infraestructura para poder soportar esos climas y mira qué es lo chistoso, ahora estamos viendo personas en Canadá y en Europa y en el norte global que están muriendo por golpes de calor y bueno, también ¿por qué hay frutas o verduras o alimentos que son de temporadas que ya nos están dando como antes? Lógicamente porque las variaciones de las estaciones del año están cambiando. Bueno, son varios temas y básicamente este cambio climático o más bien este colapso planetario está afectando tantas cosas tan básicas y tan complejas de nuestra vida y nuestra economía que básicamente ese es el punto ¿no? ¿Cómo referirnos a todo este a todo esto a este problema? Y voy más allá de hecho el 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 ay, se me olvidó el cual es el centro de investigación y desarrollo y cambio climático bueno, ese centro de desarrollo y cambio climático que depende de la ONU es una agenda en agencia de la ONU lo explica también en un reporte muy bueno que dice bueno el los la emisión de CO2 o carbono es solo un problema más de lo que se refiere a el problema ambiental que tenemos también tenemos la parte de cambios de suelo que estamos literalmente este arrasando con muchos bosques arrasando con muchos ecosistemas que antes hace hace 15 o 20 años no sabíamos de que esos ecosistemas son tan vitales para otros ecosistemas más o para nuestra misma economía que en este momento ya arrasados nos empezamos a dar cuenta que dependemos de ellos para también nuestra suficiencia y que básicamente el sistema planetario es tan frágil que un cambio drástico en un punto del planeta afecta el otro lado del planeta ¿cierto? entonces bueno ese es el reto es tratar de explicar y con tantos puntos ciegos y usar los términos adecuados es a veces bueno frustrante porque dices bueno ¿cómo lo explico? ¿qué tema voy a abordar? ¿cómo lo voy a abordar? y cómo salir de la narrativa para proponer algo nuevo ¿no? pero bueno fíjate que hace un tiempo y lo pongo en otra conversación hace un tiempo exactamente tenía esta conversación con otros chicos que trabajan sobre cambio climático ¿cómo refiriéndose a él y cómo explicarlo? y bueno te doy espacio a ti Natalia para que me digas tus comentarios en esto sí creo que tienes mucha razón ¿no? cuando queremos hablar de un solo tema como si si ese fuera el único problema pues no y aquí un valor social que hemos perdido es entender que todo está conectado y por eso cuando hablamos de clima la mayoría de las personas como que no sentimos ese esa conexión ese amor ese entendimiento que yo digo cuando hablo del clima pero si hablas con un defensor de la tierra si hablas con las personas que todavía están conectadas con sus territorios les hablas del clima y les hablas de absolutamente todo porque es cuando llueve cuando hay brisa cuando surgen las semillas y es muy triste ¿no? que no podamos simplemente hablar del clima y de nuestro entorno sin que simplemente entendamos que eso ya de por sí es una crisis es una emergencia es un colapso como nos estabas tú contando y en Clima Reality nos enfocamos en la parte de cambio climático porque sin duda es el problema más interconectado y el más peligroso y del que nos podemos en el que nos podemos basar para tomar las medidas más ambiciosas ¿no? si vemos el último reporte del Fondo Económico Mundial de los Riesgos para la Economía Global vas a ver el cambio climático como el número uno el riesgo más probable y el riesgo más peligroso y que además está más interconectado con todos los demás ¿no? estos mapas como de puntitos que el punto más grueso es el punto más interconectado ese es el punto del cambio climático y por eso hablamos de este tema pero es un colapso de biodiversidad es un colapso de acceso al agua es un colapso también de consumismo económico de justicia porque la mayor parte de los efectos del cambio climático lo sufren las personas que menos tienen que ver con provocar el cambio climático y es un cambio de paradigma que necesitamos hacer las personas que queremos tomar acción de entender los sistemas complejos las cosas no son lineales no sucede así nada más pero si lo queremos ver linealmente de cómo entender esta problemática y la primera cosa que hay que entender es que tenemos que cambiar que las cosas no están bien que la manera en la que producimos nuestra energía y en la que consumimos las cosas no está bien sacar los combustibles fósiles del subsuelo que tomaron miles de años para crearse y ponerlos en nuestra atmósfera en nuestro planeta en nuestro planeta reisitos de oro y estar poniendo en riesgo la vida de nuestra especie y de miles de especies más en todo el mundo no es correcto estar produciendo de manera masiva y acabar con los ecosistemas con los bosques con el hábitat de las especies que nos acompañan en esta tierra mientras nosotros estamos a cargo no es correcto que la salud de las personas en las ciudades ahora lo vemos muy claramente con la pandemia estamos mucho más vulnerables a un virus en este caso respiratorio no sabemos de qué pueda venir adelante si seguimos perdiendo ecosistemas pero en fin en esta vez que seamos más vulnerables porque la calidad del aire es espantosa no es correcto que las personas tengamos también una situación de salud mental difícil y con tan poco contacto con la naturaleza que no sepamos de dónde viene nuestra comunidad que no sepamos quiénes son las personas que defienden nuestros territorios no está bien tenemos que estar más conectados eso es lo primero que hay que entender que tenemos que cambiar lo segundo que hay que entender es que podemos cambiar porque tenemos las soluciones a la mano hoy tanto de tecnología para hacer una transición a otras fuentes de energía renovables como el sol el viento el mar la geotermia en países como México en Islandia el 90% de su energía viene de los volcanes viene de la de pues del calor de la tierra del subsuelo si se puede y también tenemos soluciones que hemos dejado de escuchar por muchos años que vienen de nuestras comunidades locales de nuestras comunidades indígenas que saben cómo regenerar nuestros ecosistemas cómo tratar a los bosques cómo tratar a las selvas para que sigamos teniendo aire limpio sigamos teniendo comida sigamos teniendo medicinas entonces podemos cambiar hay otra forma de hacer las cosas lo hemos hecho antes así como hablabas de los informes del IPCC de Naciones Unidas que nos dicen oigan mucho cuidado porque estamos en un límite no solamente de temperatura estamos en un límite de biodiversidad estamos en un límite de un montón de cosas pero también esos mismos estudios de esa misma ciencia nos dicen que estamos a tiempo que las soluciones que hoy tenemos a la mano que hoy son costo eficientes de energía renovable de movilidad eléctrica de eficiencia energética están a la mano y hace falta una sociedad civil más activa más involucrada y mejor informada para impulsar a los tomadores de decisión a que tomemos acción más rápido y de manera más ambiciosa y la tercera forma la tercera cosa que tenemos que saber es que se puede que lo vamos a lograr y solamente lo vamos a lograr si todos hacemos lo que podemos cuando podemos lo mejor que podamos y tomar acción climática es tomar acción frente a los otros problemáticas que mencionas la biodiversidad la justicia una economía mucho más resiliente la adaptación a los cambios que se nos vienen ya desde el aumento del nivel del mar hasta las sequías las inundaciones los huracanes cuando tomamos acción climática estamos tomando acción para adaptarnos mejor a los cambios que ya generamos ya los generamos y eso no podemos echarlo para atrás pero lo que sí podemos hacer es evitar que más personas sigan sufriendo por este fenómeno que nuestras economías sigan sufriendo por este fenómeno y lamentablemente que las economías de los países más pobres y las personas más pobres de los países pobres sean quienes sufran las consecuencias podemos generar modelos más justos simplemente con la energía ¿no? la energía renovable energía solar en particular pues es un modelo bien distinto de los combustibles fósiles que es una central perdón por el clonazmo pero centralizada ¿no? un lugar centralizado ahí solamente en ese pozo se produce toda la energía y desde ahí tiene que tiene que enviarse hasta no sé dónde para ser consumida la energía solar no es así tú puedes producir energía en donde la consumes y eso quiere decir que es mucho más barato para los países eso quiere decir que la puedes utilizar de manera mucho más inteligente y quiere decir también que podemos reducir en mucho la corrupción porque los modelos de extracción de combustibles fósiles de carbono se prestan a la corrupción y eso lo vemos en toda la historia en los países que se han encontrado yacimientos de petróleo son países que Roberto siempre vas a ver un modelo de corrupción de pobreza de inequidad y cuando cambiamos a un modelo de energía que se produce donde se consume entonces ya no hay ese poder y lo mismo sucede también con la agricultura regenerativa por ejemplo ahora está de moda la soya tanto para el consumo de los animales como las personas también pues hemos estado consumiendo mucha soya mucho arroz en fin estos monocultivos cuando bueno y conocemos muy bien los casos de Monsanto que llegan y deforestan hectáreas y hectáreas para producir una sola semilla y generan un montón de problemas bueno hay otra manera de consumir no tenemos que consumir tanta soya podemos consumir otros productos podemos cambiar la manera en la que nos alimentamos los incendios en el Amazonas veíamos cómo se quema uno de los pulmones del mundo en 2019 y la gente estaba escandalizada viendo eso cómo se quemaban nuestros bosques pues la realidad es que la mayor parte de esos bosques incendiados habían sido previamente deprestados para la agricultura así que desde la energía renovable otra forma de movernos y detener el cambio de uso de suelo y practicar la agricultura de otra forma podemos aspirar a un mundo más justo en donde estemos más conectados con los sistemas que nos dan vida con las personas que cuidan esos ecosistemas y de tener como estos modelos de mucho poder en manos de pocos y donde el valor esté en el dinero y el valor no esté en lo que tiene valor en los recursos fíjate que bueno dijiste un montón de puntos como para escribir una tesis en este momento me gustaría enfocarme solo en dos el primero es de que bueno sí tenemos un modelo extractivo donde pues nunca nos pusimos a pensar de que cualquier cosa que tomemos del suelo o del aire o del agua o de donde sea tiene que regenerarse y que ese es el ciclo de vida de todos incluido nosotros y ese modelo que nunca pudimos vislumbrarlo como un proceso natural y de vida lo combinas lógicamente con una explosión demográfica y también lo combinas con que toda la infraestructura construida en los últimos 100-200 años está basado en ese modelo pues tiene como consecuencia esto no sin embargo yo también soy de las y ahí viene un poquito el cambio de tema yo también soy un poquito de las personas que cree que el cambio de o más bien la planeación de esta curva en el colapso planetario o cambio climático no va a venir exactamente de parar todo el apachurar ese botón de emergencia como lo dice Greta Thunberg que hay que apachurar el botón de emergencia o el break de emergencia y dejar que bueno lógicamente un sistema económico total totalmente construido a base de eso colapse si se puede hacer lógicamente hay unos que que lo dicen que es la única manera sin embargo yo creo que si es necesario pero también hay muchas opciones más y definitivamente es exactamente preguntarnos o más bien cambiar ese incentivo de generación de riqueza mediante la explotación a más bien cambiar esta definición de riqueza o cambiar este modelo de regeneración de capital a un sistema un poquito más regenerativo y te voy a poner un claro ejemplo si en los siguientes años nosotros como consumidores o cualquier o cualquier stakeholder de cualquier empresa se pone como una meta esa medición de qué tanto regeneramos el planeta de lo que tomamos de él y si eso es una medición de riqueza y los consumidores pueden detectar que es una medición de riqueza yo creo que podríamos estar cambiando el sistema o más bien aplanando esta curva más rápidamente y más eficientemente que parar así drásticamente la energía fósil yo entiendo que la energía fósil es un tema también muy muy complejo y complicado pero también soy optimista de que por ejemplo hoy en día la energía solar gracias a mucha mucha investigación muchos subsidios y mucha intervención de la iniciativa privada ahora es más barata que incluso la energía que por ejemplo del carbón y energía la energía solar ya pasó en costo y eficiencia el carbón y va para allá y lo mismo podemos hacer con la energía fósil pronto si no es que ya esté sucediendo en este momento en algunas industrias pero bueno ese es el punto esa alineación de incentivos lo que permite yo creo que vamos a poder generar resultados más eficientes y rápidos como lo hemos hecho con la energía solar y eso me permite preguntarte lo siguiente Natalia ¿qué es lo que más te motiva o lo más o lo que te has encontrado más motivador o que te impulsa a estar en este en este tema porque hay muchas personas que están aquí lógicamente por apasionamiento pero también tienen que lidiar con el pesimismo incluso hasta la depresión diaria porque es un tema extremadamente deprimente pero pero dígate que yo lo veo desde un punto de vista más desde el punto de vista de innovación y también innovación empresarial que tenemos una oportunidad y esto ya está calculado trillonaria específicamente 13 trillones de dólares el cambio de infraestructura básicamente el desarrollo sustentable nos va a costar más bien va a generar una economía de 13 trillones de dólares y eso yo lo veo una oportunidad genial porque esto me permite crear mejores mensajes mejores incentivos a mis vecinos a empresas a gobiernos etcétera entonces eso es un buen tema que me gustaría preguntarse Natalia ¿dónde estás encontrando ese punto de motivación que te permite a ti conectar con otros stakeholders o con otros actores y no exclusivamente aquellos activistas climáticos probablemente no sé debe haber por ahí empresas o debe haber por ahí también gobiernos que también estén buscando un punto de motivación ¿cómo encuentras ese punto de motivación Natalia? pues bueno lo mencionabas el cambio climático hace mucho tiempo hace muchas décadas dejó de ser un problema solamente moral y comenzó a ser un problema de competitividad de innovación de resiliencia y de tener economías mucho más fuertes y empresas que pueden tener una visión a futuro lo que ha sucedido es que se ha estigmatizado el movimiento ambiental como los hippies y los abrazárboles pero en realidad hoy las personas que están impulsando de manera más agresiva las soluciones al cambio climático vienen del sector privado porque ya es muy caro no conocer los riesgos a los que se enfrenta tu industria no importa lo que te dediques hay un riesgo climático en tu industria existe y si por allá no están escuchando alguien de la industria y no lo sabe pues los invito a que busquen de qué manera afecta al servicio o producto que estén ofreciendo o al país en el que lo estén haciendo como te decía el Foro Económico Mundial pone el riesgo climático de no tomar acción climática como el número uno para la economía global pero también los mismos bancos están diciendo que es mucho más barato empezar a invertir hoy en acción climática ambiciosa que pagar los efectos del cambio climático más huracanes más aumento del nivel del mar más pérdida de más pérdida de alimentos por sequías mayores migraciones y lo que eso quiere decir en costos también incluso militares y de seguridad nacional que no hay agua disponible para las personas lo que nos está costando esta pandemia los costos en salud pública lo que cuesta en la salud pública que el aire que respiramos en las ciudades porque nos movemos en autos de compulsión interna principalmente cuánto les cuesta a los países entonces cuando no estamos hablando de un tema moral y cuando no estamos hablando de un tema del amor por la naturaleza podemos muy fácilmente hablar de costos y de eficiencia y de competitividad y acá pues tú decías bueno hay necesitamos cambiar los incentivos y por eso desde hace varios años empezó como este concepto del precio al carbono que incluso el premio nobel de economía en 2018 lo ganó por hablar del precio al carbono que necesitamos imponer un costo antes de que produzcas algo que contemple que después va a caer una bomba de lluvia en esa ciudad o que después se va a incendiar con Estados Unidos imagínate el la época de incendios dura 170 días más que que hace que hace 50 años ¿no? entonces todo eso cuesta muchísimo y el precio al carbono lo que nos ayuda es a poder enviar señales económicas al mercado que quien es responsable de contaminar lo pague y tenga incentivos para cambiar la manera en la que o sea quien contamina pague y que además pueda hacer algo al respecto antes de generar la problemática tan grande que estamos pagando todas las personas que vivimos en este planeta y el precio al carbono lo intentamos implementar de manera flexible y de la forma más costo eficiente se puede implementar a través de impuestos se puede implementar a través del mercado de carbono se puede implementar a través de sistemas de pagos por resultados pero de nuevo se tiene que ver con regulación y hoy es una de las soluciones financieras que tenemos a la mano y con una sociedad civil mejor informada acerca de esas soluciones podemos implementarlas particularmente en América Latina que tenemos un capital natural tan enorme y para eso las personas podemos hacer tres cosas utilizar nuestra voz informarnos de esto que estamos hablando acá la ciencia del cambio climático los efectos que son los combustibles fósiles que son las energías renovables que es el cambio de uso de suelo como podemos obtener recursos internacionales a través de la protección de nuestros ecosistemas hay un montón de temas bien interesantes para un ingeniero para un economista para un doctor para agricultores para estudiantes cualquier persona puede formar parte de la solución porque hay muchas formas de tomar acción climática y entonces hay que usar esa voz hay que informarnos y platicarles a nuestros colegas tú te dedicas Roberto a la educación y involucrar a personas pues en la toma de decisiones bueno pues con tus colegas platicar el tema de cambio climático que hay por ahí en la política climática internacional que es el acuerdo de París que hoy hay un acuerdo de que los países desarrollados inviertan al menos al menos 10 billones de dólares al año en acción climática y y en donde estamos en esa parte pero no 100 billones de dólares al año entonces hay que usar la voz hay que hablar de esto hay que hablar de esto todo el tiempo todos los días de manera creativa a través del arte a través del cine a través de videos a través de este podcast hay que empezar a poner el colapso ambiental en la agenda pública porque así cambian las cosas y eso también me preguntabas que me da esperanza que la historia ha cambiado muchas veces que la manera en la que hacemos las cosas ha cambiado muchas veces y que políticos van y vienen y que lo que cambia el panorama político es cuando la gente quiere ver algo diferente entonces para eso hay que usar la voz y si ven cualquier movimiento político en cualquier país todo comienza cuando la gente lo exige y hay que usar también la segunda el voto este año en América Latina 20 países de América Latina pasamos por procesos electorales hay que votar hay que votar bien y una vez que votemos hay que exigir hay que saber quiénes son nuestros representantes cuáles son las acciones que pueden tomar a ese nivel ya sea local municipal de país qué podemos exigirles qué es razonable exigirles a cada nivel político y la tercera es utilizar nuestras decisiones de compra todos los días porque eso también así como el precio de carbono envía un mensaje al mercado cuando la gente y eso también son boicots que tenemos muchos ejemplos en la historia pues dejo de comprar ese producto hasta que bajes el precio o hasta que me asegures que no está probado en animales hay que decidir con nuestra billetera pues decidir consumir menos productos animales decidir utilizar menos el carro decidir comprar menos ropa que de esta que se le llama fast fashion que contamina muchísimos de las industrias más contaminantes del mundo decidir viajar lo menos posible en avión y todo eso lo podemos decidir todos los días las soluciones están ahí la información está en nuestras manos y me da mucha esperanza ver que ahora a partir de de esta maravillosa niña Greta Thunberg los jóvenes y las jóvenes están retomando el tema y ahí es así como como hay tipping points ¿no? que hablabas en los límites planetarios ese también es un límite político cuando los jóvenes toman un tema ya está las cosas van a cambiar y cuando económicamente ya no es viable el sistema que además está contaminando nuestros ecosistemas las cosas van a cambiar que las renovables van a sustituir a los fósiles seguro por supuesto no me queda ninguna duda como lo dijiste las renovables son más baratas en virtualmente todo el mundo y tienes razón es una transición no va a ser de la noche a la mañana la pregunta es si va a ser lo suficientemente rápido Roberto va a pasar va a pasar todas las industrias se van a tener que adaptar sí o sí porque el clima está cambiando aquí la cuestión es si lo vamos a hacer lo suficientemente rápido para que además podamos asegurar un bienestar para las personas que vivimos en este planeta si además podemos asegurar mayor justicia para las comunidades que hoy están pagando los costos de nuestro estilo de vida y si además podemos asegurar que nuestros ecosistemas y ahí sí ahí sí voy a hablar del amor ¿no? quien pues quien tenga un parque enfrente lo que sea quien tiene una planta en su casa ha sentido cómo se le ilumina el corazón cuando crece cuando brilla cuando no sé son tan hermosas también todos los otros seres vivos ¿no? así que las cosas van a cambiar aquí la pregunta si van a cambiar lo suficientemente rápido para que también aseguremos todos esos co-beneficios de tomar acción wow fíjate que bueno llevamos ya treinta y cachito minutos y la verdad es que me encanta la conversación se va a poner muy buena la siguiente y la verdad es que estoy muy feliz de poder hacer esta actividad porque en realidad yo creo que vamos a tener igual más invitados vamos a tener temas más picosos más este lógicamente abordar cualquier otro punto también que a lo mejor estamos perdiendo de vista ahorita en este momento y que en la misma conversación nos va a permitir abordarlo por ejemplo ya tú mencionaste claramente la parte de cuáles son las acciones más efectivas que podemos tomar nosotros como personas o también exactamente eso cómo podemos recobrar o más bien restaurar o más o digo ejercer una justicia climática para todas esas comunidades y regiones que no obstante que fueron las las menos las que menos aportaron al desastre son las que más van a pagar las consecuencias que por cierto esa esa charla la tenemos la 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 siguiente semana que es américa latina y el caribe que culpa tenemos del desastre porque bueno américa latina que es una región gigante a nivel extensa geográficamente y diversa y que también que está muy en riesgo sobre todo el digo sobre todo la parte del centro y sudamérica y yo creo que ahí vamos a tener que abordarlo súper súper digamos desde desde puntos muy sensibles que es la parte también política porque tú lo dijiste bien hay un tipping point que es político y que Greta Thunberg por más que críticas que sea por más que es una niña que no tiene idea bla bla pero ella vino a ser un altavoz de cientos de miles de voces que se han pronunciado siempre por un movimiento más político en la acción climática así que a mí me encanta que Greta Thunberg por más defectos que tenga ella vino a ahora sí que a despertar a los políticos para poder hacer algo o al menos que pongan en su agenda la parte climática y no hay activistas perfectos no hay activistas perfectos Roberto así como Greta todos los activistas vamos a tener errores no es lo que buscamos un ambientalista no es una persona perfecta simplemente estamos defendiendo un punto sí no yo estoy de acuerdo contigo a mí me encanta Greta yo no tengo ni nada en contra de Greta pero sin embargo a mí me hubiera gustado ver porque yo sigo y he escuchado y conozco activistas geniales que vienen de regiones y desde la ciencia también que han estado trabajando en esto por cientos bueno no cientos pero sí muchos años y vos así ven un poquito de frustración digo de repente aparece una niña y la hacen famosa bueno pero bueno ese no es el tema el punto aquí es de que es exactamente eso abordar este tema político y tratar de de verlo desde esa manera o sea cómo fue o más bien qué tenemos que empezar a hacer para que vaya estos cambios que se han generado a partir de Greta poder multiplicarlos y poder ver qué ha funcionado a nivel de accountability porque ya sabemos que las democracias tenemos que ejercer mucho esta presión social para que algo cambie si no nada va a cambiar entonces hay que ver qué qué ha hecho este movimiento Fridays for Future Climate Project Project y todos los movimientos ambientales que han que hacer un check de qué es lo que en realidad ha funcionado para hacer cambios políticos de fondo o más bien cambios políticos generales cuántos escaños o más bien asientos o lugares o parlamentarios o posiciones políticas se han ganado y qué cambios legislativos o nivel sistémico se han hecho a partir de eso y medir si en realidad pues se está generando resultados a nivel político se me hace una conversación extremadamente necesaria válida y también lógicamente invitar a otros a escucharlos porque varios digo yo no vivo en México tú eres la que vive en México creo que tienen ustedes un un partido verde ya desde hace mucho tiempo que que yo nunca yo nunca vi ninguna propuesta verde del partido verde o a menos no sé si tú me puedes corregir no 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 es una vergüenza no bueno ya me lo confirmaste ya me lo confirmaste pero pero fíjate que así muchos o sea muchos partidos verdes en los ochentas noventas fracasaron porque nunca lograron poder lógicamente capitalizar esta esta voz pública ¿no? hoy en día sí lo podemos ver por ejemplo el efecto Greta en las elecciones europeas del parlamento europeo de de hecho el año pasado si no sé mal si si el partido verde en las elecciones tanto nacionales y de parlamento europeo subieron bastante o sea creo que multiplicaron al doble su número de escaños en el parlamento europeo y por ejemplo en yo vivo en Austria en Austria como es un sistema parlamentario que tenga más votación en escaños del parlamento va va forma gobierno ¿no? y esta es la primera vez en la historia en donde el partido que siempre ha gobernado bueno uno de los partidos siempre ha gobernado al fin va a negociar aceptarse invitó a formar gobierno al partido verde entonces es algo que nunca se había visto antes y se me hace genial ¿no? entonces ese por ejemplo es una medición de éxito de del movimiento político climático pero ¿qué otra más? ¿en dónde se replica también esto en otros países de Latinoamérica? ¿dónde ha pasado esto? y sí y creo que es una conversación que va a ser muy interesante tener la respuesta si es suficiente no no es suficiente o sea hemos tenido muchas victorias como lo dices bien y creo que la más grande para el movimiento climático es el acuerdo de París que se firmó en 2015 y donde la comunidad internacional se comprometió a limitar el aumento de temperatura por encima de los dos grados que ya platicaremos qué quieren decir esos dos grados y ser carbono neutral es para 2050 y seguimos negociando ¿no? cómo va a suceder eso pero tener ese acuerdo donde todo el mundo está aceptando que el cambio climático es la mayor amenaza para la para la especie humana que todos los países tienen que tomar responsabilidad diferenciada eso sí porque no es lo mismo lo que han hecho los países en desarrollo que los desarrollados pero todos los países tenemos que tomar acción y cuando hablemos bueno en América Latina y el Caribe que bueno vamos a hablar de generalismo vamos a hablar de racismo vamos a hablar de los riesgos de los defensores ambientales porque hablabas bueno me hubiera gustado ver otras caras que no fuera Greta Thunberg en América Latina los tenemos Unemonte en Quimo en Ecuador Lady Pitch en México Berta Cáceres en Nicaragua tantos líderes ambientales que hoy todavía hoy tienen su vida en riesgo por el simple hecho de defender la tierra que otras empresas las quieren para generar dinero y dinero que además no se va a repartir entre las personas dinero que va a generar más desigualdad y lo que no han tenido esas personas es un micrófono y por eso nuestra voz es tan importante porque acá en América Latina también se han detenido proyectos de hidroeléctrica se han detenido proyectos de petroleras hay tantas victorias también en América Latina pero que desgraciadamente están manchadas de sangre y tenemos que hacer algo como movimiento climático para evitar que eso siga sucediendo particularmente Brasil México Colombia Guatemala es una masacre pero platicaremos de que han logrado defender estas personas que les debemos la vida como podemos sumarnos a sus movimientos y que tiene que seguir sucediendo en América Latina para asegurar la vida de esa gente y la vida de nuestros ecosistemas a nivel político hace falta muchísimo hace falta muchísimo pero tenemos casos como Costa Rica que es uno de los pocos países del mundo que tiene políticas que están que están dirigidas hacia no aumentar esa temperatura en más de 1.5 grados ¿no? y tenemos los ecosistemas que son vitales para hacerle frente a la crisis climática y tenemos malos ejemplos como Brasil y como México pero con de nuevo y repito y no me cansaré de repetirlo con una sociedad civil mejor educada más activa más presente y que sepa cómo ejercer presión política podemos seguir contando victorias en la región sin tener que hablar de asesinatos Guau ya no las pusiste más difícil porque vamos a tener que abordarlo más o menos en tres sesiones esta parte política porque a mí también me parece genial me encanta la parte política pero me encanta mucho la parte política desde el punto de vista de política pública y sabemos muy bien que aquí en Latinoamérica o al menos hasta donde yo me quedé esta distinción entre política pública y política popular todavía es muy delgada y las conversaciones políticas en Latinoamérica siempre se salen un poco de control y sí a ese es el resultado tenemos una de las regiones más violentas en el mundo porque no hemos sabido llevar los conflictos y las conversaciones políticas a un nivel un poquito más pacífico de resolución de controversias pero bueno ese es otro tema sí yo también estoy de acuerdo que la región ha dado muchos muchos muy buenos activistas o más bien figuras y líderes climáticos ahorita digo no tengo muchos en la cabeza pero el último que se me ocurre es un empresario chileno sin duda un empresario chileno que ganó el premio de esos de los guardianes de la tierra que da la ONU que es un chileno que creo que bueno hace cientos de cosas pero una de sus mayores aportaciones creo que fue la gestión de residuos en Chile si no estoy mal entonces uno de los de los pioneros también en esos temas hay muchos muy buenos líderes climáticos en Latinoamérica tú eres uno de ellos así que ojalá Natalia yo creo que algún día te vamos a reconocer en el premio nobel de la paz como la líder latina en materia climática y la verdad es que a mí me encanta tener este espacio por eso se creó este espacio una de las motivaciones es de que queremos voces de Latinoamérica que hablen sobre Latinoamérica para Latinoamérica y no exactamente porque nos reemos al mundo no totalmente lo contrario es porque creo que debemos de entender que somos una región que es diversa pero al mismo tiempo también homogénea porque compartimos un mismo idioma pero que también estamos en o sea somos de las de las regiones que merece un un asiento en la mesa de negociaciones pero también merece voz en también en la parte de restauración y cómo vamos a pagarle de regreso o cómo vamos a garantizar el futuro a las siguientes generaciones de latinoamericanos que se van a ver afectados y tú ya lo dijiste bien va a haber millones de desplazados climáticos en Centroamérica millones de personas que van a perder sus fuentes de vida sus regiones toda la ribera de hecho ya por ahí compartí un estudio acerca de todas las ciudades que van a desaparecer por la crecida del nivel del mar la ribera maya es una es una de ellas parte de la ribera maya va a desaparecer buenos aires va a desaparecer lima también riesgo a desaparecer y probablemente no desaparezcan pero la pregunta es cuánto le va a costar a los tax payers esa adaptación y quién va a pagar por ello entonces esa es la conversación que hay que tener y lo importante Roberto es acordarnos que hay alternativas que un mundo diferente es posible y que esos modelos los tenemos porque las personas que están en el poder es por lo que han apostado ahora nos toca tomar el poder a las masas esta masa crítica de gente que queremos un mundo mejor que queremos justicia y que amamos a la naturaleza y podemos es no olvidarnos que vivimos en democracia es no olvidarnos que tenemos poder no olvidarnos de que hay personas que han muerto para que nosotros podamos tener estos derechos este privilegio y honrarlas con nuestro activismo entonces sí al principio iniciamos este podcast hablando a ver vamos tenemos que hablar acerca de la verdad pero también vamos a hablar de las alternativas y la verdad es que todo eso está pasando pero también la verdad es que podemos hacer algo distinto si nos juntamos si platicamos entre nosotros si presionamos juntos a las tomaduras de decisión está en nuestras manos que las cosas sean diferentes buenísimo oye este Nati tenemos cinco minutos más la verdad es que wow me gustaría seguirle pero hay que ser súper 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 sharp en el tiempo queremos que esto sea fácil de digerir para todos creo que una hora es súper digerible para cualquier persona así que me gustaría cerrar lógicamente con tus últimos pensamientos acerca de este de estas bonitas charlas que vamos a tener y lógicamente también este escuchar que te gustaría tener la siguiente semana cómo podemos mejorar estas charlas oye no pues primero te quiero agradecer muchísimo por invitarme a estar en este espacio contigo sabes que es una persona que respeto mucho que te quiero mucho que siempre pienso en ti cuando pienso en impacto en impacto importante en las personas y en las sociedades gracias por la generosidad de tenerme acá estoy bien emocionada creo que podemos tener un material muy interesante y hablar sin pelos en la lengua hablar sin sin tecnicismos invitar a personas que están en el frente de la lucha climática que van a inspirar un montón a las personas que nos escuchen y poderles dar una ruta a quien nos acompañen acá a una comunidad que podamos crear a través de este medio ojalá lo que me gustaría que trabajáramos es poderles dar una ruta que salgamos siempre inspirados de estas conversaciones y con claridad de hacia dónde tenemos que caminar así que muchas muchas gracias estoy bien agradecida y bien contenta y muy emocionada porque los temas que vamos a tocar nos interesan a todos y y y siempre vamos a tener una acción que cualquier persona que nos escuche puede tomar buenísimo Nati yo estoy más también que agradecido feliz de tenerte la verdad es que yo siempre he sido tu fan número uno probablemente tienes fans ahí por ahí también número unos pero yo soy el fan número uno de la diáspora yo soy muy muy este digamos esperanzado de que personas tan talentosas como tú si estén trabajando desde Latinoamérica para Latinoamérica y la verdad es que me gusta mucho compartir este espacio contigo porque sé que van a salir bastantes cosas interesantes y diciendo eso yo le pido a todos los que nos escuchen incluido a todo el equipo también y comunidad de Climate Reality Project y de Global School for Social Leaders que por favor sintonicen los miércoles a las 5 de la tarde en horario mexicano una hora más creo que en Argentina y hasta que cambien el horario en Bogotá y Centroamérica pues también seguirá siendo 5 de la tarde también y que únense a esta conversación la vamos a hacer aquí en Spaces en donde tú podrás pedir la voz y preguntar también así que nada de monólogos vamos a charlar y hablar con todos y el siguiente tema va a ser América Latina y el Caribe ¿qué culpa tenemos del desastre? y se va a poner bien interesante y como dice Natalia sin pelos en la lengua vengan a hablar de todo de la manera más respetuosa lógicamente hay que hablar temas súper sensibles pero de una manera extremadamente profesional y eso va a ser el reto de las siguientes charlas Nati que tengas un excelente día es tarde y pues nada estamos con esto y feliz de estar contigo en este espacio un abrazo Roberto un saludo a todas las que nos escuchan